Lucha y la fe por el triunfo de un ideal redentor Ya que no soy más que un hombre, lucho por mi corazón Por enfrentarme en la vida y la muerte Con el rival de mis sueños de ayer La libertad encontrado, yo la defienda con fe Por el amor de una mujer que adoro Si hay que luchar, sabré reñir Si hay que vencer, sabré morir Mas yo no pido recompensa a nadie Mientras consigan mi ilusión Que no me falte su querer El ideal de mi ambición Es el amor de la mujer que adoro El ideal de mi ambición Es el amor de la mujer que adoro Nada me importa en la vida Como la luz de su amor Rabia de celos me impulsa Y ella me inspira el valor Si ella me pide el valor y la vida Dueña será De mi vida y mi honor Tiene ofrecerla si quiere Sonre de mi corazón Por el amor de una mujer que adoro Si hay que luchar, sabré reñir Si hay que vencer, sabré morir Mas yo no pido recompensa a nadie Mientras consigan mi ilusión Mientras consigan mi ilusión Que no me falte su querer El ideal de mi ambición Es el amor de la mujer que adoro Por quien se quiere Con la fe se rinde Feliz de muero La fe se rinde Es el amor de la mujer que adoro Es el amor de la mujer que adoro